¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡El pato del pato! ¡Esto es muy bueno! Baila. Muy gracioso, hay que burlarse del pato. Mirá, mirá. ¡Bravo, chicos! ¡Eso está muy bueno! Pero de nuestras chicas, un aplauso. Grandes actores, ¿eh? ¡Con el rulero! ¡Ay, ay, ay! ¡Y no te sacaste con el rulero! Yo no sé, no era así. Bueno, pero ya aclaramos que eran las 5 de la mañana. 5 menos cuarto, ¿verdad? 5 menos 20. Ya estamos maquilladas, 5 menos 20. ¡Dale, dale! ¡Es muy elegante!